Uno de los artistas y actores que han dejado una gran huella en el cine mexicano y las músicas del mundo en América Latina es Antonio Badú, artista mexicano líbano, nacido el 14 de agosto de 1914 en Real del Monte, Hidalgo, y por provenir de una de familia humilde, desde muy joven sintió la necesidad de trabajar para ayudar a su madre y hermanos. Antes de debutar en el gremio actoral, Antonio se desempeñaba como panadero, además de trabajar en varias tiendas y según se reveló, la situación económica se volvió tan difícil que incluso tuvo que suspender sus estudios y no pudo realizar un trabajo profesional, sin embargo, resaltó que siempre le interesó saber leer y adquirir conocimientos. En cuanto a su carrera musical, Badú comenzó a explotar su voz y a pesar de que en algunos casos confesó que no creía tener una gran voz, pero la verdad es su voz la que lo llevará a la victoria y se llama el emir de la canción. Gracias a su distintivo timbre, tuvo la oportunidad de participar en el programa radial La Hora Azul de Gabriel Ruiz, donde debutó como intérprete y se mantuvo en el trabajo, luego de lo cual continuó preparando continuamente su voz para presentarse como cantante. Su trabajo en el cine. Aunque al principio no tenía mucha confianza en sí mismo, lo cierto es que después de unos años como cantante, surgió la oportunidad de convertirse en actor de cine y fue Víctor Manuel Mendoza quien lo introdujo en este grupo con la película Sangre en la Montana, sin embargo esta película nunca se estrenó. Esta película no se estrenó por motivos de producción, pero quienes veían su trabajo actoral lo seguían llamando para trabajar en otras obras, por lo que Antonio Badú logró protagonizar más de 150 series de películas del cine mexicano, además de lo que filmó para el 20. Century Fox, Sinclair, Ramona y The Woman Who Wants To, además de trabajar en el cine de varios países como el occidente de España, Colombia, Chile, Venezuela, Guatemala, Perú. Luego de grabar varios discos y acumular 50 años de carrera artística, en 1985, Antonio Badú decidió retirarse para dedicarse a las múltiples áreas de negocio que pretendía asumir, sin embargo, una terrible enfermedad llegó y lo llevó a un trágico final. La decisión condujo a su trágico final. La reina de la canción es fumadora, fuma todo el tiempo, cada hora y consume más de tres cajetillas al día, esta es su sentencia de muerte. Aunque todos los meses revisaba sus pulmones y no encontraba nada, en marzo de 1993, Antonio Badú enfermó gravemente y debido a la urgencia tuvieron que extirparle un pulmón debido al cáncer que tenía en el cuerpo. Se sabe que tras la intervención médica, Badú nunca se recuperó y decidió morir en paz en su casa, falleció el 29 de junio de 1993 a la edad de 79 años víctima de un cáncer de pulmón que le hizo sufrir hasta los últimos días de vida.